Tras haber concurrido mi aventura en la región de Kanto, en Pokémon Rojo Original, ahora nos encontramos en la región de Yoto. Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré mi equipo en Pokémon Cristal. Ya dicho todo esto, comencemos. En Pueblo Primavera, en el laboratorio del profesor Elem, me da de escoger a uno de los tres iniciales de la región de Yoto. Chicorita, de tipo planta. Sindacuil, de tipo fuego. Y Totodile, de tipo agua. Decidí escoger a Totodile. Es de un carácter violento, por lo que es capaz de romper cualquier cosa, gracias a sus fauces que están muy bien desarrolladas. Al acceder a la ruta 31, y entrar a la cueva oscura, capture a un murciélago, un Zubat, de tipo veneno y volador. Es capaz de indicar donde tiene que ver en la oscuridad, Zubat es muy bueno en esto, pudiendo también volar en cuevas muy estrechas. Al derrotar al líder Antony y ganar la medalla colmena del gimnasio del Pueblo Azalea, Totodile, al nivel 18, evolucionó a Croconau, teniendo unas grandes fauces para atacar. A la izquierda del gimnasio, luego de derrotar a mi rival, al entrar al encinar, y ayudar a encontrar un Farfetch'd, más adelante en el bosque, encontré a un muchacho que me regaló un movimiento, golpe cabeza. Al enseñarle golpe cabeza a un Sandseu, que lo capture cuando pasaba por la cueva Unión, me fue de utilidad para encontrar a un Pokémon en los árboles de Pueblo Azalea, después de varios intentos, encontré a un Heracros, de tipo Insecto y Lucha. El cual me facilitó la batalla contra la líder de gimnasio blanca, en Ciudad Trigal. Antes de llegar a Ciudad Trigal, nada más al pasar por la ruta 34, y derrotar a unos cuantos entrenadores, Zubat, al nivel 22, evolucionó a Golbat, a diferencia de Zubat, Golbat ya tiene un par de ojos, una enorme boca, con dos par de escolmillos. Al ganar la medalla planicie del gimnasio de Ciudad Trigal, al lado del gimnasio, me dirigí a una florería, una chica me dio una regalera, al dirigirme a la ruta 36, y despertar a un extraño árbol, que era un sudobundo, luego de capturarlo, crucé la ruta 37, y llegué a Ciudad Iris. En el centro Pokémon de Ciudad Iris, tras hablar con Bill, regresé a Ciudad Trigal, y tras ver a Bill, me regala un raro Ibi, de tipo normal. Se caracteriza por tener una gran variedad de evoluciones, y es un Pokémon bastante sociable y amigable. Golbat, al tener la suficiente amistad, al subirlo de nivel, tras ganar la medalla Tormenta del gimnasio de Ciudad Orquídea, evolucionó en Crobat, siendo capaz de volar más rápidamente. En el escondite del Team Rocket, que estaba oculto en el pueblo Kaoba, al luchar contra unos cuantos miembros, Croconau, al nivel 30, evolucionó a hacer a Ligar, siendo mucho más fiero que sus pre-evoluciones, además de tener más fuerza en su mandíbula, haciéndolo un oponente difícil de derrotar. Tras pasar por la ruta 44, y enfrentarme a unos cuantos entrenadores, Ibi, al tener la suficiente amistad, y subiéndolo un nivel en el día, evolucionó a Espeón, ahora siendo de tipo psíquico, desarrollando poderes psíquicos sorprendentes. Ahora que tenía todas las medallas de la región, luego de asegurarme de tener a mis Pokémon fuertes en mi equipo, me dirigí a la calle Victoria, y llegué a la liga Pokémon. Ya una vez vencido el alto mando, continué con mi aventura en la región de Canto. Al salir de Ciudad Azafrán, y llegar a la ruta 7, por la noche, capturé a un Hoondor, de tipo Siniestro y Fuego. Al estar en Ciudad Azulona, en el casino de esa ciudad, al alcanzar canjear unas 9000 fichas, obtuve a un pequeño Larvitar, de tipo Roca y Tierra. En el camino de las bicis de la ruta 17, Larvitar, tras haber luchado contra unos cuantos entrenadores, evolucionó a Pupitar, siendo su caparazón mucho más resistente como el de una roca, y dar golpes que derriban a cualquier oponente. Al lado de Ciudad Fuchsia, en la ruta 15, tras haber vencido a unos cuantos entrenadores, Hoondor, al nivel 24, evolucionó a Hoondohm, teniendo un aspecto mucho más temible. En la liga Pokémon, al volver a superar el alto mando unas cuantas veces, Pupitar, finalmente, al nivel 55, evolucionó a Tyranitar, teniendo un cuerpo más resistente que sus pre-evoluciones, y es capaz de aguantar cualquier golpe. Ahora pasaré a mencionar los movimientos de mis Pokémon. Feraligat Triturar, Surf, Hidrobomba, y Puño Hielo Crobat Vuelo, Ala de Acero, Ataque Ala, y Bomba Lodo Jeracos Golpe Cabeza, Megacuerno, Terremoto, e Inversión Espeón Psíquico, Bola Sombra, Psicodayo, y Rapidez Hoondohm Lanzallamas, Triturar, Cola Férrea, y Rayo Solar Tyranitar Triturar, Avalancha, Hiperrayo, y Terremoto Tras haber acabado con mi batalla contra el líder azul en el gimnasio de Ciudad Verde, finalmente obtuve las 16 medallas, así que fui a Pueblo Paleta, y tras hablar con el profesor Oak en su laboratorio, me deja pasar al Monte Plateado, y me dirigí a la ruta 28, donde pude entrar al Monte Plateado. Fui recto a la cueva para encontrar al protagonista rojo, y tener la batalla más difícil de todo el juego. Fui recto a la cueva, y tener la batalla más difícil de todo el juego. Fui recto a la cueva, y tener la batalla más difícil de todo el juego. Este ha sido mi equipo en Pokémon Cristal. Puedes decirme tu equipo Pokémon en los comentarios, me interesa saber. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Un saludo a todos ustedes. Y hasta otro video.